Ya me echele paloma blanca que va a mover pa' la vida santo Arriba blanca que va a mover pa' la vida santo No me dejes, no me olvides Tierra Salvador Muchos goza en tus Mercedes Óyeme que el amor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tú creas me a darme Óyeme que el amor Ay, la verdad Cuando ya vi hasta aquí nada más mi vida Mejor yo no voy a luchar Pero Jesús, subechame No temas China, china, china Con el espíritu chabucha lo he hecho a mí Ande el trono de tu gracia Ay, a dónde se va Nada que mi alma sacia Tú eres mi solar Cristo, Cristo Pastor Oye tú mi voz Salvador, tu gracia está Te aguido, tu gracia está Oye ni där Veo Te aguido, tu gracia está Te aguido, tu gracia está El min libro Questa esins Deja Que la vida M菱 Tie Te aguido.. Más Hay mamá, brito Ay mamá, brito ¡Gracias!